¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Por este grande y ya la no me pesa! No pienso me llame de perdida y quiero que sepa Que me voy a tratar y aquí donde te quiero Me voy a tratar, me voy a tratar de mi amor Y me voy a tratar de mi amor Y me voy a tratar de ti, aquí donde te quiero Me voy a tratar de ti, aquí donde te quiero Quisiera pedir, me voy a tratar de mi amor Y me voy a tratar de mi amor Y me voy a tratar de mi amor Y me voy a tratar de mi amor